...de ser llevados a ustedes de forma gratuita. Entonces, el día de hoy están con nosotros Landy Reyes y Edgar de los Santos. Ellos son consultores Senior BI, son expertos en desarrollo de procesos ETL, de Data Warehouse y reportes multidimensionales para demandantes procesos de alta ublegidad de estructuras del modelo de datos. Entonces, son unos grandes exponentes, los dejo para que nos den la ponencia del día de hoy. Bienvenida Landy, bienvenido Edgar. Gracias. Hola, buenas tardes. Entonces, Edgar de los Santos y yo, Landy Reyes, estamos hoy aquí para platicarles de InfoBright y de cómo esta tecnología es utilizada para dar sentido al Internet de las cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Un poquito la agenda es los antecedentes de las bases de datos analíticas, que es el Internet de las cosas, para darle un poco de orientación hacia la diferencia entre las bases de datos tradicionales y bases de datos columnares. Vamos también a ver ya lo que es la arquitectura de una base de datos columnar como InfoBright, las mejoras prácticas y optimización de consultas, qué requerimientos de software y hardware necesitamos, y qué es el InfoPliance. Y al final, pues, vamos a tener una demo donde vamos a poder ver en vivo algunas de las consultas sobre unas tablas grandes de datos. Vamos a empezar con los antecedentes. Y, como les comentaba, hoy vamos a hablar del Internet de las cosas y de cómo las bases de datos analíticas intervienen para darle sentido a los datos, convirtiéndolos en información que ayuden a la toma de decisiones. Kevin Ashton es un pionero en tecnología, es el término Internet de las cosas y tiene una frase que dice, el Internet de las cosas tiene el potencial de cambiar al mundo, justo como lo hizo Internet, tal vez aún más. Pero, ¿qué es esto del Internet de las cosas? Pues, bueno, el Internet de las cosas es el Internet que hoy conocemos, más todas las nuevas maneras de generar datos que también se pueden definir con Machine Generated Data. Actualmente estamos rodeados de dispositivos que generan datos, desde el ATAC que traemos en el coche para subirnos al periférico, cuando pagamos con tarjeta, cuando llevamos por teléfono, cuando vamos a correr y nos ponemos el Sportman, los sensores de movimiento y de temperatura para que prenda la luz, para que nos reporte el estado del tiempo. Todos estos datos se depositan en diferentes lugares, llámense archivos o bases de datos, pero pues no siempre se pueden analizar todos los datos a lado. Esto en bases de datos tradicionales, pues nos cuesta mucho trabajo de leer y además de que es muy caro. Sin embargo, pues las empresas hoy en día necesitan y es esencial poder explotar esta información para tener diferentes perspectivas y así poder tomar decisiones correctas en sus industrias. Para lograrlo, es necesario enriquecer la información transaccional con la que ya contamos hoy en día y generar nueva información robustecida. Esto es darle sentido a la información. Para darle sentido a la información, pues necesitamos bases de datos analíticas que sean especialistas en poder analizar grandes volúmenes de información. e InfoBright es una de ellas. InfoBright es una base de datos analítica y columnar que está diseñada para analizar grandes volúmenes de información y es muy fácil de usar y administrar. Las bases de datos tradicionales ya no son suficientes para realizar análisis sobre el Internet de las cosas del que estando. Las bases de datos tradicionales, llámense rojas, azules, pues ya no dan el ancho frente a un gran volumen de datos. Dando pie a esto, vamos a ver por qué ya no nos da el ancho. Vamos a ver cuál es la diferencia, la principal diferencia entre una base de datos tradicional y una base de datos columnares que guarda la información. Datos tradicional, la información se guarda en registros completos. divide en diferentes columnas. Voy a repetir lo último que acabo de decir. En una base de datos tradicional, toda la información se guarda por registros completos. como una entidad en una base de datos columnar, la información se guarda en una base de datos tradicional. Bueno, pues tenemos bases de datos como la que conocemos, Oracle, MySQL, Informix, una base de datos columnar, pues tenemos Infobrite, tenemos Metisa o Teradata, etc. Ahora, ¿para qué nos sirve cada una de estas bases de datos? Cada una tiene un propósito específico. Y estamos hablando que una base de datos tradicional es perfecta para usar transacciones. Para si quieres actualizar registros, borrar, todo lo que lleva un sisional. Ahora, ¿para qué sirve una base de datos columnar? Para poder hacer consultas sobre grandes información y además hacer consultas sobre un ejemplo de cómo se realiza una consulta en las dos diferentes bases de datos. Si tenemos una tabla con 50 millones de registros, con 5 días de datos y un millón de registros por día. Y yo lo que quiero es seleccionar la columna 11 y la columna 17, siendo la columna 17 las semanas. voy a elegir que solo me muestre la tercera semana. Este gráfico que vemos en el slide, las barritas cafés nos muestran las dos columnas que queremos elegir. Y bueno, lo que vamos a hacer es, ya que tenemos la consulta, la respuesta que tendríamos con una base de datos transaccional. En la base de datos OLTP va a ser un select de los siete días, va a eliminar 43 días y nos va a recuperar siete millones de registros. Es decir, si multiplicamos los siete millones de registros por el número de columnas que tenemos, pues nos va a regresar 210 millones de datos. En el contrario, la respuesta de una base de datos analítica es, tenemos la misma eliminación de los 43 días, pero además elimina 28 de las 30 columnas de todo mi registro, por lo que solo me trae 14 millones de registros. Esto es 93% menos de datos. De ahí, el por qué una respuesta de una base de datos analítica es mucho mayor a una respuesta de una base de datos transaccional. Ahora, ¿cómo es que se llega a estas velocidades de respuesta? Hay una arquitectura propia para las bases de datos analítica y ahorita lo vamos a revisar. Vamos a entrar un poco a lo que ya es la arquitectura de InfoWrite, que es la base de datos de la que estamos hablando hoy. La inteligencia de InfoWrite se basa en tres principios. Es una base de datos columnar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es una base de datos que está diseñada para análisis rápido y quiero decir que está diseñada para hacer lectura y consultas sobre grandes volúmenes. La segunda parte de la base de datos columnar es la compresión de los datos. La compresión de los datos se aplica sobre cada paquete de información que más adelante les vamos a explicar cómo funciona. Y entonces cuando tú lanzas una consulta solo se descomprimen aquellos paquetes que contienen la información requerida en cada consulta. Por eso la respuesta es muy, muy rápida. El siguiente distintivo de InfoWrite se basa en la inteligencia no en el hardware. Cuando hablamos de esto nos vamos hacia el concepto de matriz de conocimiento. InfoWrite utiliza la matriz de conocimiento para guardar las estadísticas de la información que está contenida en cada paquete de información. Funciona para toda la tabla no importa de qué tamaño sea y genera de toda la información en la tabla pequeños paquetes y sobre esos pequeños paquetes guarda estadísticas para saber qué información se tiene en cada uno. Esta matriz de conocimiento se crea al vuelo y se crea durante la carga. Una parte de InfoWrite para poder agilizar las consultas. La matriz de conocimiento va de la mano con un motor granular que también es un core para InfoWrite y la clave de este motor granular es que la información se guarde en pequeños paquetes y que además por cada paquete la compresión se aplica sobre cada uno de ellos y entonces tenemos ratios de compresión muy muy altos. El tercer punto que es la administración simplificada en InfoWrite no tenemos que hacer modificaciones a la compresión por ejemplo crear chon o particiones. Una vez que tenemos instalada la base de datos la administración que tenemos que hacer es mínima. Igual para crear una tabla no hay que crear índices ni distribuciones ni particiones ni tampoco tenemos necesidad de crear vistas materializadas para hacer consultas. Todo esto como les decía y como mencionaba aquí es inteligencia y no hardware toda esta inteligencia está embebida dentro sobre una base de datos de MySQL. Esto es una gran ventaja porque muchos ingenieros conocen MySQL y están familiarizados con cómo hacer las consultas y cómo se utiliza. Ahora vamos a ver un poco cómo es que funciona InfoBright y todo lo que les estoy diciendo de los tres distintivos cómo es que llegamos a tener velocidades tan grandes de respuesta. La inteligencia de InfoBright inicia en la carga y en la organización de los datos. En este slide tenemos la primera parte que es los datos de entrada. Cuando los datos de entrada se están cargando lo primero que hace InfoBright es dividir este flujo de información y generar paquetes pequeños paquetes de 64K lo que significa que una tabla muy grande va a generar muchos paquetitos y sobre cada uno de esos paquetitos de 64K voy a generar la compresión. una vez que ya tengo mis paquetes tengo dos tareas una almacenar cada uno de esos paquetes en disco y la segunda es crear mi matriz de conocimiento para que InfoBright sepa por cada paquete qué información está contenida y la pueda utilizar a la hora de hacer las consultas. la inteligencia continúa con la generación del conocimiento como les mencionaba cuando estoy cargando genero una matriz de conocimiento esta matriz de conocimiento está compuesta de nodos estos nodos son las pequeñas partes de información estadística que se generan por cada uno de los paquetitos que les mencionaba en el slide anterior qué información contiene cada uno de estos paquetitos bueno pues tenemos información estadística es decir tenemos un mapa de caracteres en el caso de que sean campos string tenemos rangos de mínimos máximos sobre los campos numéricos y tenemos ciertas distribuciones toda esta estadística se genera durante la carga existe otra parte de conocimiento que esta es dinámica y esta se genera cuando estás haciendo consultas cuando haces agregados y cuando haces joins este conocimiento dinámico hace que InfoBright tenga una peculiaridad cuando tú haces una consulta y esa consulta la estás es muy repetitiva cada vez entre más uses esa consulta mejor mejor tiempo de respuesta vas a tener y todo es gracias a este conocimiento dinámico ahora ¿cuánto espacio ocupa esta matriz de conocimientos? el 1% del volumen después de la compresión es lo que ocupa esta matriz de conocimientos estamos hablando de que sobre un terabyte de datos que yo cargue voy a tener si aplico un ratio de 10 a 1 voy a tener 100 gigas en disco y 1% de esos 100 gigas va a ser lo que sea va a ser el tamaño de mi matriz de conocimiento ahora ¿cómo es que InfoBright utiliza esta matriz de conocimiento? bueno el motor granular que es quien se encarga de resolver las consultas lo primero que hace es recibir la consulta como vemos en el gráfico de este slide la consulta nos dice a ver ¿cómo están mis ventas este año? InfoBright recibe esa consulta y entonces la matriz de conocimiento el motor granular perdón va y pregunta iterativamente a la matriz de conocimiento ¿cuáles de los paquetes que ella tiene registrados son los que responden a la consulta que es con cada iteración se eliminan paquetes de datos es decir cuando estamos hablando de las ventas de este año el filtro sería el año ¿qué año es el que voy a filtrar? entonces solo voy a utilizar aquellos paquetes que sean del año en que estoy y al final pues bueno eso es por lo que la respuesta es muy rápido porque estoy descartando paquetes y solo voy a sacar aquellos que corresponden a las condiciones que están en mi consulta en este en este slide vamos a ver un ejemplo ya con un query armado a tabla de empleados y voy a hacer un conteo de cuántos empleados tengo donde el salario sea mayor a que sean menores que tengan una edad menor a 35 que su puesto sea más vivan en Toronto en el gráfico del medio vemos que están representadas las cuatro columnas de los filtros que estoy utilizando entonces el primero me dice que el salario sea mayor a 50 mil desde el primer filtro yo voy a empezar a descartar paquetes esto porque en este gráfico los cuadritos anaranjados representan aquellos que no cumplen la condición de que sean mayor a 50 mil entonces todos aquellos paquetes que no cumplan van a ser descartados por eso están en amarillo y los marcamos como irrelevantes ahora vámonos a la segunda condición que todos sean menores a 35 esta condición me ilumina como relevantes que son los cuadritos verdes dos de mis filas pero solo una de ellas va a continuar en el juego porque la primera ha sido descartada por la primera condición el tercer filtro que sería sobre el puesto me dice que tiene que ser accounting entonces lo que voy a hacer es descartar aquellos que no son relevantes ahora ahí vemos que hay dos cuadritos azules esos cuadritos azules representan paquetes que pueden o no tener la información es decir que no todos son del puesto accounting sin embargo el único que voy a tomar es aquel que no ha sido descartado por los filtros anteriores y finalmente pues vamos por el filtro de ciudad ahí solo uno de ellos es sospechoso entonces al final de cuentas solo ese paquete es el que voy a descomprimir entonces si vemos la forma en que armas las consultas también es importante tienes que poner el filtro más grande hasta arriba para que después tengas la precisión más hacia lo que estás eligiendo ahora ya que vimos cómo llega la información de los datos hacia nuestra base de datos cómo se crean los paquetes cómo armamos una consulta y cómo InfoBright la contesta bueno ahora vamos a ver cómo se puede cargar la información para cargar información InfoBright tenemos cuatro formas la primera es el cargador de InfoBright activo es muy rápido tiene un manejo de errores y soporta archivos delimitados y binarios la segunda opción es el cargador de MySQL y como ya habíamos visto siendo InfoBright estar montado sobre la arquitectura de MySQL pues obviamente podemos utilizar los cargadores esto nos da muchas porque hay muchas herramientas que ya tienen cargadores así se llama SQL si es un poco más lento que el cargador de InfoBright sin embargo tiene un mejor manejo de errores y tiene mejor soporte para los archivos de texto la tercera forma es con los inserts digo ahí no hay pierde todos sabemos hacer inserts la mayoría de las es muy lento entonces nos preferimos usar los cargadores en lugar de los inserts existe una cuarta opción que es el DLP el Distributed Load Processor que esta herramienta es propia de InfoBright de InfoBright Enterprise y puedes hacer cargas y lo más importante es que permite hacer cargas paralelas además de que tiene conectividad con clústeres de Hadoop finalmente dentro de la arquitectura como ya les había platicado un poquito al inicio InfoBright está montado sobre entonces aquí tenemos la arquitectura completa de InfoBright donde vemos que la parte gris representa todo aquello que es de MySQL que es lo que ocupa de MySQL nuestra arquitectura bueno pues ocupa todo lo que tiene que ver con la administración de los usuarios las vistas obviamente el cargador de MySQL y en el lado azul pues tenemos toda la arquitectura de InfoBright todos los slides atrás los paquetes de datos la matriz de conocimiento la compresión el motor granular los cargadores y bueno esto es cómo está compuesto InfoBright ahora qué es lo podemos hacer para siendo InfoBright una base de datos que está montada sobre MySQL no necesitamos hacer grandes cambios a la estructura de cómo creamos las tablas sin embargo si hay algunas razones para aprovechar al máximo el potencial de la base de datos uno de ellos es por ejemplo cuando nosotros estamos creando ya un modelo pues es mejor utilizar tipos de datos enteros para hacer uniones o llaves columnas sobre las cuales se van a hacer vuestras en cuanto a los cargadores pues tenemos que la mejor práctica es generar y todos me escuchan ahí parece que se está cortando el audio ok hola hola me escuchan todos ok voy a repetir este último slide para que infobrite nos da ciertas recomendaciones una de ellas es en el de datos donde los enteros son mejores para hacer uniones entre tablas o para hacer llaves y para hacer búsquedas sobre las columnas ahora sobre los caracteres las mejores prácticas es hacer subselects con llaves sustitutas dentro de las consultas que esto lo vamos a ver en el slide siguiente y hacer checksums para las cadenas largas un DDL normal para crear una tabla en lo único que cambiaría en uno de infobrite es en la parte de los caracteres si ven en la columna category del de la segunda del segundo recuadro agregamos un comment comment lookup eso me va a permitir mejorar las búsquedas sobre esos campos todo lo demás se queda igual que un DDL normal por lo que no tenemos que hacer algo extraordinario para hacer tablas en infobrite cómo construimos consultas si bien es SQL ANSI y podemos utilizar todas las consultas de la misma forma que en MySQL o en cualquier otra base de datos existen características que hacen que la respuesta sea mejor y que infobrite pueda dar una respuesta en mucho mejor tiempo si vemos en el primer query estamos utilizando un join un join de tres tablas tenemos la tabla fact que es el fact sales la segunda es una dimensión y la tercera también es una dimensión cuando nosotros escribimos el el query de esta forma obtenemos en este ejemplo una respuesta de tres minutos con 11 segundos si cambiamos la estructura del query como lo está mostrando en el recuadro de abajo ahí lo que hacemos es sacar esos joints y meterlos dentro de las condiciones esto hace que infobrite pueda eliminar paquetes como les había comentado en los slides anterior mucho más rápido y entonces la respuesta me la regrese en menor tiempo este pequeño cambio en la estructura del query me hace una diferencia de casi tres minutos mientras en un query hago tres minutos 11 segundos en el segundo query hago 21 segundos ahora ya vamos a ver qué es lo que necesitamos para usar infobrite infobrite es una base de datos que corre sobre commodity hardware es multiplataforma podemos utilizar windows solaris linux y además no necesitas un servidor extraordinario o de características muy avanzadas para poder ejecutarlo los recursos que necesitamos es un procesador de 2 gigahertz o más que sea dual core o quad core y bueno en cuanto a cpu y memoria pues también es algo que no hay no hay una regla pero si es en función de cuántos usuarios vas a tener qué tan complejos son tus consultas el tamaño y hay una recomendación podemos utilizar un core y 2 gigas de memoria para consultas simples y 2 cores y 4 gigas de memoria para consultas hay que contemplar además también los recursos que se van a asignar a todos los cargadores vamos a entrar ahora qué pasa cuando ya mi mi operación crece y entonces tengo nuevas necesidades mi volumen de datos crece muchas empresas necesitan ya que mi software en este caso infobrite esté junto que venga junto con el hardware para quitarme un poco la administración de los servidores y de poder configurar el software infobrite nos da la opción de tener un appliance de propósito específico con software y hardware integrado lo que es importante notar aquí es que seguimos hablando de commodity hardware son servidores Dell que tienen características normales es plug and play y puede ir desde los 12 terabytes con compresión hasta los 144 terabytes sin necesidad de adquirir otro info appliance entonces estamos hablando de que tienes dos opciones puedes empezar solo con el software y cuando crezcas puedes cambiar a un info appliance si es que así lo requieres bueno ya que vimos cómo funciona infobrite qué es cuáles son sus principales características cómo resuelve las consultas vamos a ver ahora una demo donde tenemos unas tablas y con mucha información y les voy a pasar a Edgar quien es el que nos va a explicar qué información es la que vamos a ver las tablas y qué es lo que vamos a hacer muchas gracias ok bueno primero para que tenga algún significado esta demo lo que hicimos es es crear una base de datos con mil millones de registros para que se vea el potencial de info nuestra demo consta de dos tablas una una de ellas va a tener las ventas y otro clientes es decir es un sistema de ventas donde los clientes están distribuidos en toda la república entonces en la tabla de ventas vamos a tener 1.3 millones de registros y en la tabla de clientes vamos a tener 3.2 millones de registros además vamos a tener una tabla de geografía este este es un un sistema clásico con tres tablas todavía no le aplicamos la optimización y después vamos a ver que todavía se puede optimizar el modelo para que Infobrite trabaje más rápido ok voy a compartir mi escritorio este es un un cliente gráfico que nos permite navegar a través de las bases de datos cada quien puede usar el que comúnmente tiene para conectarse bases de datos Infobrite al estar montado sobre MySQL se puede conectar vía ODBC o vía JDBC si estás utilizando Java en este caso nuestro cliente gráfico se conecta a través de JDBC por ejemplo voy a ver en esta pantalla cómo se crean las tablas es el lenguaje común de MySQL creo las tablas le doy los tipos de datos la única peculiaridad que tiene es que el engine va a ser Braithouse solamente diciéndole eso ya el motor sabe que esta base la va a manejar de tipo columnar este es el catálogo de estados y municipios la tabla de clientes y la tabla de ventas si esto es como comúnmente trabajaríamos en un sistema transaccional teniendo tres tablas y cada quien vaya cada quien sin información lo que aquí podemos ver también es que no estamos creando índices no estamos creando relaciones no estamos creando llaves primarias cada cada campo Infobray lo maneja como como una columna como un archivo independiente entonces todo está indexado si al final creamos una una tabla especial para Infobray donde compramos los campos de las tres tablas porque si tenemos las tablas separadas como comúnmente se hace vamos a utilizar joins entre ellas lo que hace que se tarde más la consulta al ser una base columnar es preferible tener en una en una sola tabla todas las columnas esto hace que las consultas sean mucho más rápidas por ejemplo aquí tenemos el conteo de todos los registros que tenemos en la tabla clientes lo voy a correr y tenemos tres millones de registros y se tardó menos de un segundo ahora me voy a la tabla de ventas lo ejecuto ejecutó mil trescientos millones de registros en menos de un segundo esta es la velocidad que tiene que tiene Infobray y no solamente conteos por ejemplo ya ya queremos hacer queries más más complejos por ejemplo aquí voy a hacer un conteo por fecha de carga cargamos solamente un año de información bueno un mes de información pero lo replicamos para tener un volumen considerable para que las pruebas tuvieran sentido aquí tardó punto tres segundos punto tres segundos para darme los doce meses y la cantidad de registros por mes y así podemos ver este todos los demás registros los demás registros como ya hacen sumas de todos los datos tardan entre cinco y diez minutos entonces para la presentación no tendríamos tiempo de que se ejecutaran pero aquí los tenemos por ejemplo aquí estamos haciendo un total de ventas por estado se tardó alrededor de siete minutos y en ese sentido van las van las consultas esto para un sistema de warehouse y un sistema que vas a dar reportes es este muy bueno muy bueno en el sentido de que puedes tener todo tu tu historia en la base de datos y ya no tenerla en entes bases y cargarlas y otra cosa que es importante destacar en infobright es la forma de de cómo compacta la información por ejemplo nuestra tabla más grande que es ventas total que tiene los mil millones de registros en la base de datos mide 64 gigabytes esto está comprimido al 10% entonces realmente realmente tienes el 10% 640 gigas de información en disco en archivos todo lo demás está compactado y conforme va haciendo las consultas de paquetes y los vuelve a compactar y aquí te muestra las estadísticas de qué ratio de compresión utiliza para cada una de las columnas con esto terminamos la demo si tienen algunas preguntas nos las mandan al chat privado bueno vamos a responder algunas de las preguntas que nos hicieron en el chat en cuanto al licenciamiento infobrite es un software open source y existen dos versiones como en todo software open source está la versión comunidad que es sin costo y la versión enterprise la versión enterprise es muy competitiva y bueno para que se den una idea cuesta 26 mil dólares por terabyte por año para una base de datos analítica este costo es muy muy competitivo existe una opción para infobrite en la nube si como es software pues podemos ponerlo en diferentes frameworks otra de las preguntas era si debido a la compresión que maneja infobrite se necesita un hardware de alto desempeño no como ya les mencionábamos utilizamos como equihardware e incluso los requerimientos no son tan altos entonces la respuesta es no infobrite se puede utilizar como base de datos transaccional la respuesta es definitiva y es un no porque como les mencionaba la base de datos sirve para lectura solo para lectura es buena para leer para entregarte consultas sobre grandes volúmenes de información pero si tú la utilizas para hacer manejo de registros inserts actualizaciones la base de datos no te va a responder y ahí es donde perdería por completo en ese sentido una transaccional es mucho mejor que una base de datos analítica si se puede fusionar MySQL e Infobrite cuando tú instalas Infobrite viene ya la parte de MySQL embebida entonces no tienes que fusionar algo ¿cuál es la diferencia entre la versión unidad y la Enterprise? la versión comunidad obviamente no tiene costo pero el soporte pues te lo das tú solito como cualquier otra de las principales diferencias es que no hay inserts entonces cada vez tendrías que crear tus tablas es decir si tú querías agregar más datos a una tabla la tienes que reconstruir y bueno todos los cargadores de Infobrite el que les mencionaba que ya era para cargas paralelas ese tampoco viene incluido entonces digamos que si hay una diferencia significativa entre la comunidad y la versión Enterprise sobre el grado de fiabilidad del dato de comprimirlo como les decía los datos son empaquetados en paquetes muy chiquititos entonces la fiabilidad no se pierde la información no pierde nada de consistencia y al contrario ganas mucha velocidad a ver déjenme leer qué ventajas qué ventajas tiene Infobrite sobre otras bases de datos analíticas bueno hablando de esto la principal diferencia obviamente es el costo la segunda si las categorizamos la segunda para nosotros sería que es una tecnología que conoces porque mucha gente conoce MySQL y la tercera es que ocupas commodity hardware no es caro de comprar un servidor con características digamos de normales y cuatro es la estructura técnica al final la diferencia entre un HANA o un un Etisa e Infobrite es cómo resuelven o cómo es la inteligencia de cada una de ellas a la hora de guardar la información y de acceder a la información siendo que todas son bases de datos analíticas ahora no hay que olvidar que Infobrite es una base de datos para Data Warehouse hoy hablamos del Internet de las cosas y esto se refiere a grandes volúmenes de información estamos hablando de que puedes tener que puedes complementar tu información transaccional pero no se vuelve tu base de datos transaccional esto es solo para Data Warehouse para que tengas una base de datos analítica sobre la que tus usuarios puedan tener análisis e información y puedan tomar mejores decisiones nos hacen comparado una base de datos columnar a una base de datos multidimensional cual tiene mejor tiempo de respuesta en las consultas bueno en este caso una base de datos multidimensional utiliza MDX y la otra utiliza SQL las dos están hechas para análisis entonces digamos que ahí los tiempos de respuesta van a ser parecidos sin embargo si tenemos si tomamos en cuenta las recomendaciones que nos de Infobrite incluso podemos podemos mejorar los tiempos pero obviamente no va a haber una diferencia tan abismal como entre una transaccional y una analítica sobre el internet de las cosas ¿por qué lo hablamos junto con Infobrite? al final de las cosas incluye la información que ya tenemos hoy en día pero además todo lo que está alrededor ¿por qué va de la mano? pues porque el volumen de información generado es muy grande y cada vez nuestros usuarios necesitan más respeto Infobrite también habla de análisis investigativo no sólo de análisis para saber no sé cuánto se vendió si una promoción funcionó sino además de saber si el éxito de las ventas de una temporada fue porque aumentó mucho el calor en un estado por ejemplo ahí estamos hablando de análisis más profundos y que abarcan mucho más información de la que hoy tenemos en nuestros sistemas transaccionales tenemos una pregunta dice para qué volúmenes de datos vendría a usar una base de datos analítica como Infobrite en vez de una transaccional bueno nosotros estamos hablando que a partir de un terabyte de información ya es un volumen importante y si tomas en cuenta esto un terabyte tomando una compresión de 10 a 1 que es la menor o la garantizada que te da Infobrite pues vas a tener 100 gigas en disco entonces vas a tener un terabyte de información disponible con tiempos excelentes de consulta entonces Infobrite solo se usa para empresas muy grandes no la respuesta es no porque depende de qué es lo que quieras analizar si bien tus datos transaccionales pueden ser del orden de millones o de sí de millones de registros no sé al año pero puedes complementarla con información que viene de otros lugares y que puede ser de mucho mayor volumen eso hace que no se que no dependa del tamaño de la empresa el que utilices una base de datos anécnica o no tenemos otra pregunta se pueden mezclar un minuto se pueden mezclar en una misma base de datos tablas de MySQL y tablas de motor de Infobrite sí sí se pueden mezclar y eso se puede hacer gracias a que la diferencia entre las tablas es el engine como les mostró Edgar entonces si una tabla la creamos con Brighthouse va a actuar en MySQL si la utilizamos como MySQL va a perdón como Brighthouse va a actuar como Infobrite si la la creamos como MySQL pues va a comportarse como MySQL ¿Qué métodos ofrece para actualizar información de una base de datos transaccional Infobrite? esto obviamente es un proceso de ETL un proceso de ETL que utilice al final los cargadores nosotros hemos hecho cargas de cargas muy grandes de información utilizando el cargador de Infobrite y tenemos tiempos de respuesta bastante buenos ¿Es posible exportar una base de datos de SQL a una de Infobrite de forma directa? debe haber un ETL en medio al final el ETL es el que va a leer de la base de datos de SQL y va a ser la conexión a Infobrite ¿Cuánto es el tiempo de actualización de una OLTP para un terabyte? Bueno ahí hay varios factores a tomar en cuenta como es el hardware y también el tamaño de las columnas que tendría la tabla bueno habría que detallar un poco más la la información además de qué cargador vamos a utilizar en Infobrite más o menos por terabyte el cargador que viene disponible para la versión Enterprise está más o menos como en 5 minutos ¿Cómo funcionan las dimensiones compartidas en este esquema? Dentro de Infobrite una de las características es que entre menos tablas tengas mayor van a ser más rápidas tus consultas entonces ¿Cuál es la respuesta aquí? Los modelos estrella quedan ya un poco digamos obsoletos y el modelo ideal para Infobrite son tablas planas muy 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 grandes en cuanto a números de columnas entonces si podemos fusionar todo un modelo estrella en una sola tabla pegándole todos los valores de las dimensiones a nuestra tabla FAC los tiempos de respuesta van a ser mucho mayores y bueno pues ahí podemos montar también las dimensiones compartidas si estamos hablando de un cubo de una de un cubo roll up por ejemplo ¿Qué tipo de mantenimiento requiere la base de datos? como les comentaba en alguno de los slides el mantenimiento que se requiere para la base de datos no va más allá de que se tenga que recrear en algún momento la base de datos para actualizar la matriz de conocimiento esto es muy raro o sea realmente el mantenimiento que se tiene que hacer después de crear la tabla con las recomendaciones que se dan ya no hay algo más que hacer todo se concentra en la matriz de conocimiento que se genera durante la carga ¿Qué diferencia existe con una base de datos como MongoDB que es una base de datos no relacional MongoDB es otro tipo de base de datos es una vertiente más una tecnología que es una base de datos no SQL y ¿cuál es la diferencia de este tipo de bases su estructura o su cores se basan en un concepto de llave valor entonces digamos que la tecnología es completamente diferente también se alcanzan velocidades muy grandes pero digamos que vaya no es completamente separado bueno llegamos hasta aquí todas las preguntas más información tenemos un correo es información arroba vincos punto com muchas gracias a todos por estar en esta charla esperemos les haya servido y les haya gustado y pues nada muchas gracias Edgar y yo les agradecemos por estar presentes y estamos disponibles en el correo muchísimas gracias Landy muchísimas gracias Edgar por haber estado el día de hoy y a todos los que participaron recuerden que todas las sesiones se están grabando y a todos los que se registraron se les va a mandar posteriormente el link para que puedan revisar la información que va a estar publicada la próxima semana para los que se hayan perdido alguna conferencia o quieran hacer algún repaso podrán hacerlo muchas gracias a todos por participar recuerden que todavía nos queda mucho tiempo de SG virtual todavía muchas conferencias en línea los esperamos en las siguientes que tengan muy buen resto de tarde muchas gracias gracias a todos